Hola, estimados amigos, en esta oportunidad vamos a solucionar un ejercicio también elemental que corresponde al tema de productos notables, en especial que corresponde a la unidad 2, ¿ya? Estimados amigos, hemos escogido este modelo de ejercicio. Vamos a presentar, ahí está, dice, sean x igual a 1, y igual a 2 menos raíz cuadrada de 7, también tenemos z igual a raíz cuadrada de 7 menos 3. Amigos, y te pide calcular el valor de, ahí como ustedes están observando esa expresión. Entonces, lo que tenemos que recordar aquí, como dice, productos notables 2, de hecho vamos a recordar la formulita siguiente, atención, estimados amigos, la formulita siguiente dice, dice bien claro, esta formulita creo que es directo, mire, observe, dice, si tú tienes, dice ahí, sí, no, tranquilo, en esa parte, dice a más b, mire, observe, a más b, todavía más c, esa parte va a ser igual a cero. Si tres expresiones sumados te resulta cero, ¿se cumple qué? Entonces dices, se cumple qué, observe, la primera parte va a ser aquí, 1b, se cumple esta parte. A ver, ¿cuál? Se cumple de que a al cuadrado, observe, más b al cuadrado, mire lo que estoy escribiendo, más c al cuadrado, ahí está, va a ser igual a menos dos veces, dos veces a, b, a, c, y luego b, c, ahí está, b, excelente, b. La primera formulita. La segunda que también se cumple, cuando tienes tres sumandos y te resulta cero, también cumple el siguiente, dice, la suma de cubos, o sea, cubos de esta forma, el cubo del primero, más el cubo del segundo, más el cubo del tercero. Observe, va a ser igual entonces a tres veces el primero por el segundo por el tercero. Importante esas dos formulitas. Entonces, para llegar a ese tipo, en nuestro ejercicio, estamos observando el siguiente. observa, entonces dices, por aquí, nos damos cuenta de que tenemos x que vale uno. Ahí está. Pero yo puedo poner y abajito, veis. Y eso vale dos, observa, menos raíz cuadrada de siete. Y z, dice, vale, para nosotros bien claro por ahí, raíz cuadrada de siete, raíz cuadrada de siete, más tres. Listo. Si tú observas, podemos sumar miembro a miembro. No hay problema. Entonces, sumamos miembro a miembro de esta forma, veis. Ahí está. Y se va a obtener la siguiente expresión. Solamente dices, x más y, estoy sumando miembro a miembro, x más y, también más z, mire, observe, más z, igual a qué, a ver, a qué hay que reducir. Menos raíz cuadrada de siete, con más raíz cuadrada de siete, veis, se puede reducir. Uno más dos, en este caso, aquí estamos poniendo, ahí está poniendo más, en este caso, más tres, sí o no. Entonces, pero en este caso era menos tres. Entonces, hay que poner por aquí menos, veis. Entonces, uno más dos, aquí, esta, con esta sumamos, sería tres. Con este menos tres se van a ir. Entonces, nos va a resultar cero por acá. Importante, veis. Entonces, si eso sucede, ya observamos, la expresión que nos pide calcular, lo vamos a llamar, por ejemplo, la letra S. Y va a ser igual. Si tú te das cuenta, tenemos ahí, mira, la suma de los cubos de las expresioncitas. Tenemos ahí, x al cubo, más y al cubo, más z al cubo. Entonces, esa parte, por culpa de que esos tres sumandos nos está resultando cero, entonces yo voy a poner aquí 3x por y por z, porque así me dice la formulita, que está aquí arriba, veis. Observe, por favor. Entonces, toda esta parte dividido, ojo, ahí está, vamos a poner la raíta, dividido, ¿a quién? A la expresión x por y, mire, también y por z, ahí está, todavía x por z, veis. x por z en esa parte. Luego, esto se está multiplicando con el de arriba, pero tienes ahí x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Por el anterior, habíamos aprendido que ahí queda menos 2, pero multiplicado a quién? Ah, ya, el primero con el segundo. Luego vendría, si quieres, el segundo con el tercero. Y luego vendría el primero con el tercero, si quieres, veis. Ahí está, así quedaría, veis. Entonces, ¿entre cuánto, estimado amigo? Vamos a poner la raíta. Ahí está, entre x por y por z. Ahora, solamente nos toca simplificar, estimados amigos. Cuando simplificamos en esa parte, quedaría así, ¿no? Mira, simplificamos esta parte, creo que el verde no nos va a ayudar. A ver, creo el celeste. Entonces, dices tú, x por y por z, estoy simplificando con esta vez. Puedo simplificar, no hay problema. Ahora, toda esta parte, con toda esta parte, también puedo simplificar, porque son totalmente iguales. Entonces, quedaría ese igual, ahí está. Pero está quedando 3, que está quedando también menos 2. Ahora, multiplicamos esa parte 3 en esa parte por menos 2. 3 por menos 2, la respuesta sería menos 6, ¿ve? Entonces, estimados amigos, hemos solucionado este modelo de ejercicio que corresponde a productos notables 2. Estimados amigos, no duden en consultar al correo institucional ediego arroba continental punto edu punto p. Gracias. 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 Gracias.